Uno advierte que los economistas que opinan sobre la situación fiscal de Argentina omiten el impacto de YPF, omiten el impacto de subsidio de energía y omiten también considerar las perspectivas desde el punto de vista de las proyecciones fiscales hacia adelante. Lo que los economistas omiten decir es que hubieron mecanismos de asignación de recursos por 190.000 millones de dólares de pago de servicios de capital e intereses de deuda que este gobierno no tomó y que a su vez el fondo de ese endeudamiento constituyó una política contracíclica. Uno ya tiene los tímpanos rasgados, por no decir otra cosa, respecto a la opinión de múltiples analistas y los que siempre opinan respecto a la política fiscal del gobierno. Pero la verdad que lo hacen desde la supina ignorancia o también lo hacen desde una perspectiva dañina porque en definitiva no reconocen los logros. Nosotros observamos claramente que desde la oposición se pretende todo el tiempo articular espacios pero sin claridad respecto a proyectos políticos, sin claridad respecto a la exposición de ideas, sin capacidad efectiva para concretar ideas en acción. Por lo tanto, ellos tendrán que transitar un sendero muy complejo de aquí hasta las elecciones primarias del mes de agosto y también del mes de octubre. De manera que en realidad nosotros nos debemos siempre preocupar por lo nuestro y no por lo que le haga la oposición.